Este fin de semana, en el marco del mes del Chagas, y además celebrando los 10 años del grupo, tenemos una invitación para hacerles en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Vamos a pintar un mural. El mural del patio del Hospital Gutiérrez va a estar a cargo de Verónica Martínez, una artista plástica de Verazategui, que va a estar poniendo su arte en diálogo con la problemática de Chagas y las propuestas que generamos del grupo de convocar a distintas voces, lenguajes, actores sociales, aportar sus saberes, su granito de arena, su cuentita de calidoscopio, a una comprensión más situada, más multidimensional de la problemática de Chagas, que es una problemática vigente, una problemática que afecta al país de una forma mucho más importante la que se suele considerar, no solo por la cantidad de personas que tienen Chagas, sino por los derechos de estas personas que son muchas veces vulnerados. Entonces, esta actividad mural forma parte de las propuestas del grupo. Es el segundo mural que vamos a promover en la ciudad de La Plata. Ya hicimos el primero en el patio del Hospital San Martín en el año 2018. La pandemia no nos permitió seguir con esta tradición que queríamos instalar de un mural por año, perdón, 2019. Pero bueno, ojalá que ya con esto esté iniciada la tradición y podamos llenar los espacios públicos de murales y paredes coloridas que hablen de Chagas. Desde la dirección y desde el Hospital Gutiérrez estamos muy contentos de recibir a un grupo de artistas de distintas índoles, porque son artistas tanto músicos, muralistas y de lo audiovisual. Se va a iniciar un mural en vivo en uno de los patios de nuestro hospital. Para nosotros es un orgullo, porque además la temática tiene que ver con una enfermedad que, si bien no se nombra mucho, es muy importante su prevalencia en nuestro país, que es la enfermedad de Chagas. Esperamos a todos y a todas las personas que quieran venir este sábado, desde la, desde el mediodía, este, a participar. La idea es estar cuidándonos entre todos y todas, con barbijo, con distanciamiento, pero poder estar disfrutando. Son bienvenidos y bienvenidas al Hospital Gutiérrez de la Plata, que se está poniendo ahí, dando inicio a una serie de murales y de el arte y la salud.